¡Philippe Rillat! Yo creo que sí. De hecho, mi pintura tiene más relación con proyectar cosas no terrenales. ¿Hay alguien del equipo rojo que está interesado en cambiar al capitán Juan Pablo Alfonso? Jay-Z. O sea, si mi equipo está conforme y ellos deciden que sí, así voy a ser. Esas son las cosas que suben al equipo. Yo no estoy subiendo al equipo. ¿Nunca he sido así? ¿Nunca he sido así? Y yo no estoy subiendo al equipo. No, tú también. Es por eso. Es por mí, eso es por mí. No, es la vía. Es como un complot como para sacarme, creo que no es la manera de... Y la verdad que me queda muy doleo, me queda muy doleo con el equipo. Siento que es jugo chueco, siento que es jugo chueco, con cosas por atrás. Me dan espaldados a la espalda y ahora en los momentos que hay que ver realmente las caras. ¿Hay traición Juan Pablo Alfonso? No sé si hay traición, pero la verdad que muy decepcionado a mucha gente. No es una traición, por el contrario, es un apoyo a mi equipo, a las personas que realmente sí quieren ganar. No, no traición no, sino que él fue el único hombrecito que tiró la piedra y dijo fui yo. Todo lo define Horacio Da Silva. Horacio nos dice... ¡Juan Pablo Alfonso! El saludo con Jay-Z. Mientras estábamos en el camarín cambiándonos, entró Jay-Z y dijo, escuchame, usted está en el otro equipo. Es verdad. Dijo, yo quiero ser el otro equipo para ser el capitán del otro equipo. Encuentro un chiste, porque tiran todas las piedras y luego esconden la mano, después se dividen los grupos y después llega Jay-Z diciendo al camarín que se quiere cambiar de equipo del rojo a la marín. Hoy Jay-Z casi cumple su sueño, lindo. Pero Jay-Z, nunca vas a ser capitán. Nunca has podido. Únete a tu equipo, no te desunas, porque uno que queda a perder, uno que queda a perder. Ahí estábamos viendo la situación linterna del equipo rojo. Jay-Z, se habla de traición en tu equipo. ¿Fue una traición verdaderamente lo que hiciste? No, no he hecho traición, solamente es ayer cuando preguntaron en qué momento quería, cuando querían cambiar de capitán. Yo solamente hubo gente por detrás mío que me decía, vamos, en eso estaba Fede y estaba Flip, vamos, camina, tú querís, tú querís. Yo le decía, no, no es lo mío. Yo le dije, yo no tengo tiempo para ser capitán. Yo le dije, yo igual estoy terminando mi universidad y yo compito por el equipo, siempre he competido para ganar. Sin embargo, diste al paso igual. Porque me estaban dando el espaldarazo. Me decían, vamos, tú podís, tú querís. Yo le decía, yo no quiero. Si ustedes no se sienten satisfechos con lo que está haciendo Juan Pablo Alfonso, bueno, ok. Voy a ser un representante de ustedes. Juan Pablo Alfonso. Dos cosas. Primero que feo, culpar a los demás compañeros de una situación donde él se abanderizó. Y segundo, me llamó mucho atención lo que dijo Andrés Chegue recién, que llegó al camarín diciendo, me quiero ir al equipo amarillo. Entonces, creo que todo tu discurso y todo lo que estás haciendo acá. Al equipo rojo, tú. Sí, dijo que se quería ir al equipo amarillo. Está diciendo que se quería ir. ¿JC lo dijo? Sí, o sea, Andrés lo acaba de decir en pantalla. Dijo que llegó al camarín diciendo que quería irse al equipo amarillo, JC. Entonces, me parece, JC, que esa actitud no corresponde al equipo rojo. Y más, si tú quieres ir al equipo amarillo, por favor, las puertas están abiertas para que veas el otro equipo. Las críticas de Juan Pablo Alfonso ante la actitud de JC el día de ayer. Lamentablemente no podemos seguir desmenuzando ese tema porque tengo que hablar.